Hola mía, mi guillomín, gracias por invitarme a tu programa, básicamente, fíjate que sí, yo estoy muy feliz porque ya desde el otro día, me voy a quitar poquito este, aprovechando que ahorita no estamos interactuando con absolutamente nadie, fíjate que desde el otro día que salimos al mercado de dulces y artesanías de Morelia, la verdad es que disfruté muchísimo, salí a las calles y cada calle, cada rincón de nuestra bella ciudad tiene una historia, es precisamente porque hoy nos tocó, pues nos agarró las once aquí en la calle, en la esquina de Morelos Norte y justamente aquí en la avenida de San Juanito, donde está el templo, el antiguo templo de San Juanito, estoy prácticamente en frente de la escuela primaria, que ustedes todos ubican, ubiquen el templo de San Juanito, nosotros estamos del lado izquierdo, digamos, viéndolo de frente y pues vamos a recorrer esta colonia, estamos completamente en vivo en la colonia San Juanito, si ustedes están viendo la tele, bueno, pues acérquense, acérquense para acá porque estamos completamente en vivo, quiero saludar a todo mundo, quiero recorrer todos los negocios, quiero platicar con la gente y ya hasta me está dando hambre, entonces seguramente también voy a buscar unos buenos tacos por aquí de beber, así que pues lo gordito y lo tragón no se me quita, mi Andy Guillomín, ¿cómo ves? que invita a la gente a que se lance para acá, a que se venga a platicar conmigo, que yo estoy feliz de recorrer las calles de Morelia, mi Guillomín, ¿cómo ves? Me gusta, me gusta, me gusta mucho Alex, porque pues estoy recorriendo las calles de esta ciudad que sabemos que es preciosa y además pues la gente, pues los estamos invitando, ¿verdad? Que se acerquen contigo para que puedas saludarlos, pero más adelante Alex nos vamos a enlazar contigo para saber qué es lo que nos tienes preparado. Sí, Guillomín, yo estoy feliz, como te decía, vamos a buscar algunos buenos tacos por aquí, algún negocio y les recuerdo a ustedes que nos están viendo en pantalla, si tienen algún negocio y quieren que también los vayamos a visitar, bueno, pues ya saben que Canal 13 nos encanta, nos encanta conocerlos de cerquita, saludarlos, visitarlos, y mientras, pues, ¿qué le parece si yo pues sigo, sigo caminando, mi Guillomín? Muy bien, Alex, tú sigues, tú sigues con el programa, eh, disculpa, disculpa, disculpa que te toca. Vamos a la pausa y ahorita regresamos contigo, Alex, tú síguele, tú síguele. Bueno, ya se los decía desde hace rato, estoy ni más ni menos que en la avenida Santiago, estábamos en la esquina con Morelos Norte, pero ya nos movimos un poquito, porque a esta hora todo mundo quiere almorzar, todo mundo tiene hambre, miren nada más lo que nos encontramos, vengan para acá, estamos encontrando y localizando unos deliciosos tacos de barbacoa que se llaman Marta, así que por acá seguramente es la entrada, vamos a sorprender a Martita, yo me imagino que Martita es la dueña de este lugar. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aprovecho a todos, eh, llegó la tele completamente en vivo, ¿cómo estás? ¿Quién es Marta? Eso es todo, Martita. Vimos tu nombre en la entrada y dijimos, aquí seguro es delicioso. Claro que sí, bien rico. Oye, ¿y de qué se tratan los tacos? ¿Cuántas variedades hay? ¿Se compra por kilo? ¿Cómo está aquí el show? Es carne de res y sí se compra por kilo, por kilo, por taco, por plato, por... ¿qué más? ¿Cuántos años tienes dedicándote a la venta de estos deliciosos tacos? Pues desde 1996. ¡Oh, wow! ¿Ya es un ratote? Sí, ya son veintitantos años. Oye, mi Martita, ¿qué satisfacción es la que te ha dejado tener este negocio? Oh, pues, mucha. Toda la gente me conoce y ya saben que es confiable y, pues, bastante. Además, yo sé que, pues, tu familia también te apoya para sacar este negocio adelante. Sí, es mi hija y mi hijo. Hola, muchachos. Y mi esposo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oye. Sí. Y gracias a eso, pues, ¿les has podido dar una carrera? Claro que sí, sí. Sí, pues, más carrera, pues, pero por lo menos lo básico. Pues, han crecido muy nutridos, ¿eh? Oiga, Guillomín, ¿tienes una pregunta para la señora Martita? Sí, sí, sí. Queremos saber. Ahora sí que, pues, que nos cuente un poquito más. ¿Cómo es que empezó? ¿Cómo es que dijo? Ay, la comida es lo mío o a lo mejor viene de familia. No sé. ¿Qué? ¿Por qué se decidió por la comida en específico? ¿Qué la llevó a montar este negocio? Pues, a mí me gusta mucho la cocina. Me gusta mucho preparar, hacer comidas. Anteriormente vendía hasta mariscos, pero dejé los mariscos y me dediqué a vender tacos. Hombre, pues, justo en el antojo, mi Martita. Oye, queremos conocer más de ti. Sí, porque, pues, seguramente no, no has tenido una vida fácil, pero el negocio siempre te impulsa a salir de la arteria. No, claro que sí. Sí, pero sí, está fluida la vida. Sí, no está tan. Oye, Guillomín, necesito que me ayudes ahí en el foro a levantar el pedido, ¿eh? ¿Cuántos va a querer mi flaquito? ¿Cuántos va a querer el Gus? ¿El Emilio? Porque de aquí no nos vamos sin probar unos tacos. Oye, Martita, ¿se podrá que podamos de una vez probar uno? Obviamente ahorita los pagamos y todo. Sí, no, por eso no se preocupe. Ahorita se los preparamos. Eso es todo. Eso es todo. ¿Cuál es el mejor taco? O sea, ¿cómo lo debo pedir? Pues yo pienso que el de surtida, porque está suave. El suave, tenemos suaves, dorados. O de maciza también. Ándele. Sí, ándele. Pues yo siento que me voy a venir pidiendo uno y uno, ¿verdad? Uno de surtida, uno de macita, de maciza, uno dorado y uno suavecito. Oye, estaba súper fácil de llegar porque estábamos aquí en la esquina y en el templo y vimos que sobre la misma avenida San Juanito te ubicas. Yo los vi aquí enfrente, pero dije yo, a lo mejor ya se me fueron. No, no nos podíamos ir sin esta oportunidad de probar esto. Ahí los estamos viendo. Usted los está viendo en la tele. Sí, claro. Oigan, y si ustedes también tienen un negocio que presumir, pues este es el momento ideal porque queremos recorrer todo Morelia, todo Michoacán, todo Guerrero. Mira, mira, aquí todos los clientes se van felices. Queremos recorrer todo Guerrero, todo Guanajuato, todo Michoacán y a donde nos quieran invitar, porque ahorita andamos decolados donde se nos ocurrió, donde primero nos agarró las 11 de la mañana, aquí nos dio hambre, aquí nos paramos, pero también queremos conocerte a ti que nos estás viendo. Queremos ir a tu negocio, queremos saber de ti, conocer tu historia y también disfrutar de lo que sea que vendas, porque a los michoacanos nos encanta comer, Marta. Uh, sí, somos bien comelones. ¿Ves, Guillemin? Yo ya voy a probar un taco, ahorita le voy a pedir, ¿cómo se llaman tus hijos? Rafael y Marta Marcela. Eso, Martita Junior y Rafita. Rafita, yo sí te voy a pedir uno para entrarle aquí al aire, en lo que Guillemin, este, pues nos pregunta algo más. Guillemin, ¿qué duda tienes? Pues yo tengo la duda aquí en el estudio, porque ya el productor ya está haciendo el pedido, dice que ya está próximo a empezar también la dieta, entonces yo ya estoy aquí viendo cuántos van a pedir, Alex, ¿eh? Porque se ve que están riquísimos. Si preguntan si tiene que salida es para mí, a lo mejor algo sin carne, ¿no? ¿Puede ser? Ay, Guillemin, no te escuché bien, se me fue un poquito el audio, pero, este, ahorita, ahorita, ahorita que me regrese, ahorita que me regrese, te contesto, mientras tanto, quiero presentarte a Rafita, el señor Rafael, que se... Oye, ¿está fácil los nombres? Porque los hijos se llaman igual que los papás. Sí, somos... ¿No se quebró la cabeza, don Rafael? No, fácil, ya lo tenía resuelto. Oye, qué bonito lugar, don Rafa, qué orgullo que ustedes, pues, son ejemplo de inspiración para muchos michoacanos, que salimos a trabajar cada día y adelante. Nos esforzamos por salir adelante y, pues, a pesar de nosotros seguimos activos y yo lo que, pues, yo quisiera que todas las personas que vieran que se puede, todo lo que uno piensa se puede lograr, a fase de esfuerzo y tener a la familia unida. Pues, gracias a Dios, tengo unos hijos que nos apoyan y que, pues, a viceversa, nos apoyamos, hacemos equipo. Y, además, supongo que los vecinos también forman parte indispensable de este negocio, de toda la vida. Es importantísimo, es porque... ¿Por qué cree que tiene tanto éxito su negocio? Por lo mismo, porque hay, este, cierta... Por la familia, me imagino, ¿no, Alex? Sí, cierta unida entre los vecinos y uno, porque se saludan, no, no, todos, todos por la derecha. Y es un gusto, porque uno a veces va a decir, nos saludan y ya salimos de ese, entonces ya nos sentimos mejor, porque estamos aquí. Exacto. Y todos, niños, sí, todos. Claro que sí. Nuestros padres son muchos niños, porque los niños ya ven, traen a sus papás, porque les gusta cómo los tratamos. Sí. Mi hija es una niñera, todos somos, así, los tratamos bien. Qué delicia, qué delicia, Alex. La familia, como dice Guillomín, es indispensable. Sí, te vamos a dejar disfrutando, Alex. ¿Ya le puedo llegar? Levanto el pedido y ya te mandamos mensajita a ver cuántos vamos a querer, ¿eh? Muchísimas gracias, Alex. Y, pues, provecho. Tú síguela ya. Vamos a la pausa. Provecho, Alex. No, 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 no.